¿Cuándo nos han hablado de que la declaración del principio de la democracia cristiana vivía una cosa y nosotros estaríamos actuando tanto? Solo les quiero hacer dos precisiones. Primero no es la declaración del principio, es nuestra postura del quinto congreso ideológico. Doctrina y ideología son diferentes. La doctrina es un cargo en el tiempo, la ideología obviamente se va evaluando en virtud de los cambios y los procesos sociales de historia. Por lo tanto, obviamente, ahí ya hay una decisión que quiero, obviamente, diferenciar. Y lo segundo, lo que dice además, porque solamente nombraron una parte de lo que plantea la democracia cristiana en ese sentido, es hablar de que es innecesaria una legislación respecto de aborto terapéutico o cualquier tipo de definición que permita que el Estado pueda determinar cuáles seres humanos pueden existir o no. Hoy día, obviamente, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Es legislante para permitir, no que el Estado, sino que las mujeres puedan tomar una definición. Y además, esa misma, acá que el quinto congreso ideológico dice, propiciar una existencia de mecanismos de discernimiento para resolver casos excepcionales y complejos que se presenten desde el punto de vista médico. ¿Qué conveniente es solamente decir una parte de la verdad, una parte de la actividad? Porque hoy día quienes hemos apoyado, hoy día estamos sustentando precisamente la creyente. Pero además quiero dar ejemplos, incluso desde la vertiente del pensamiento cristiano, que nada tiene que ver con religión, eso no es con teoría moral. Fíjense lo que dice Tomás Martín, Tomás Martín. Hay ciertas cuestiones que deben ser objeto de reforzamiento moral, pero eso no significa que debe llevar una sanción penal. Por lo tanto, no todo lo reforzado generalmente debe ser objeto de sanción penal. Pero más allá de eso, incluso fue el cardenal Carlos María Martín, que lo dijimos en la discusión anterior, y voy a hacer una pequeña síntesis de aquello. Sería difícil que el Estado no planteara la discusión entre actos punibles por ley y actos que no hay conveniente castigar por ley. Esto no quiere decir en absoluto licencia para matar. Se compone, incluso el Estado se compromete a que disminuya tanto como sea posible de las causales de aborto y exige precauciones para que la mujer que decida, no obstante, llevar a cabo este acto, no punible penalmente, en circunstancias concretas, no recibe herida ya de menos, hasta dejar la vida. Esto sucede en particular en los casos de aborto transmitido. Por lo tanto, resumidas cuentas, es positivo que la ley haya contribuido a los dos siglos y tienda a eliminar los cardenales Carlos María Martín de la Iglesia Católica. Entonces, cuando a mí me dicen que el acercamiento a este proyecto es precisamente en una mirada de la clásica discusión pro-choice-pro-life, donde desconocemos primero, obviamente, el principio de la vida digna e incluso en el caso de aquellos que nos han, a nosotros, traspasado una suerte de responsabilidad en torno a una ley de atalos, en estos principios, que desconocen lo que significa la vida trascendente, porque solo están dependiendo hoy día la simple vida material, que desde la perspectiva de la teología moral católica es mucho más, digamos, importante la vida trascendente. Y por lo tanto, la dignidad es ya de ella. Hoy día estamos hablando de un proyecto que apunta precisamente a la dignidad, hacia poder, en estos casos que son dramáticos, profundamente dramáticos, pero disminuirle a las mujeres que puedan decidir y con ello el Estado dejar de coaccionarlas y ser víctimas del Estado social también que unir a la presencia. Gracias.